Estranjero adinerado, busca esposa colombiana, linda, hacendosa, no importa el idioma, disponibilidad para viajar al exterior. Contácteme al email. Imagínense, yo con un extranjero. Todas se morían de envidia cuando lo conocí por internet. Luego nos casamos, para irnos a vivir a su país. Hace años que yo no veo a mi familia. Me la paso limpiando la casa, haciéndole de comer a él y a sus amigotes. Ahora, ahora la que se quiere morir soy yo. Ser víctima de la trata de personas es muy fácil. Si le ofrecen sospechosamente mejorar su vida y la de su familia, primero infórmese llamando a la línea gratuita 018-052-2020. Con la trata de personas, no hay trato.